¿Qué es el 40% del fracaso escolar? Se sabe que el 40% del fracaso escolar es debido a dificultades en el lenguaje. La escuela y el maestro tienen un papel fundamental en la detección y en la búsqueda de recursos educativos, así como en poner en marcha diversas situaciones de aprendizaje que puedan favorecer el desarrollo de habilidades lingüísticas. En este curso-taller analizaremos los distintos modelos de aprendizaje. Además, revisaremos las secuencias metodológicas de diversas situaciones de aprendizaje aplicadas en el aula, como por ejemplo los proyectos, aprendizajes basados en proyectos, las asambleas, el juego libre en los sectores, los módulos y rincones. Del mismo modo, conoceremos cuál es el rol del maestro y qué actividades debe realizar dentro de estos momentos de enseñanza-aprendizaje para poder asegurar un óptimo desarrollo del lenguaje en nuestros alumnos. Los invitamos a participar de este curso-taller donde tendremos una sesión vivencial en la cual diseñaremos y pondremos en acción una propuesta pedagógica enriquecedora que despierte la curiosidad del niño y que facilite el despliegue del lenguaje.